Es una falla hepática aguda y lo más importante es de que este paciente, lo más probable es de que esta tradición es por medicamentos, específicamente el paracetamol. Recuerda que el componente tóxico del paracetamol es el napki, que tiene un nombre enorme, está en la parte superior de la pantalla, el n-cetilbenzoquinoneinina, en napki, así es como lo abreviamos. Y recuerda que esta falla hepática aguda puede ser por muchísimas cosas, puede ser por hepatitis virales. Aquí lo que tienes que recordar es que todas, excepto la C, tienen la capacidad de hacer una hepatitis culminante. Medicamentos que recuerda que aquí el evaluador lo que te está mencionando es de que desde hace un par de semanas está tomando más paracetamol y es un medicamento que no es inocuo. Es un medicamento muy noble, lo utilizamos muchísimo en medicina, hemos sido objeto de críticas por haber tal vez abusado de este medicamento, pero es un gran medicamento que tenemos en nuestro arsenal y que ya tiene muchísimo tiempo en el mercado. También puede ser por causa isquémica, hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson o incluso por cáncer. El cuadro clínico es un cuadro muy generalizado de síntomas. Dolor en hipocondrio derecho generalmente no es necesario que esté presente, pero obviamente te van a dar ciertos signos de problemas hepáticos, como es el prurito, la ictericia, puede haber falla renal, trombocitopenia e incluso hipoglucemia, porque recuerda que al afectarse la función hepática hay disminución de las reservas de glucógeno. ¿Cuáles son los requerimientos diagnósticos para hacer el diagnóstico de una falla hepática aguda? Es que tengas una lesión hepática grave, que sea aguda, y principalmente esto te va a orientar que las tranzas estén por encima de mil. Recuerda, estas situaciones solamente cuando las tranzas están por encima de mil o es por medicamentos o generalmente es por hepatitis virales. Y aquí en el cuadro clínico no te están poniendo que el paciente tenga algún antecedente de algo que te haga sospechar de que tenga algún tipo de hepatitis viral y tampoco te mencionan el panel. Encefalopatía hepática, este paciente que tiene letargia probablemente está iniciando un cuadro de encefalopatía hepática y también nos mostraron otro dato, otro signo, que es la asterixis. Recuerda que esta maniobra es muy característica de los pacientes que tienen problemas hepáticos y además tiene alteración en la disfunción, en la función sintética del hígado, que es el INR. Recuerda que el TP es sintetizado por el hígado, entonces la alteración del INR te está llevando esta triada de lesión hepática, que las tranzas estén por encima de mil, que tenga datos de encefalopatía hepática y además disfunción sintética del hígado te hablan de una falla hepática aguda.